MTCB 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 Ella va a pagar la can, la can, porque con placar, ella va a pagar, le gusta el whirlwind, y el pica pica, entra al hotel, se mueve que rica, super caramelo, saca la lengüita, caliente, caliente, esta bella nita, bebe agua ardiente, y pa' fuera me la saca, esta noche tu no te levantas, ni después de la resaca, vamonos pa' el jeta, parecita guay, yo no compro pique, andamos con descar, placar, placar, ella va a pagar, placar, placar, ella va a pagar, porque con placar, ella va a pagar, ustedes saben mi gente, estamos activos, you daddy, trippy boy, it's production, de vuelta mi brother, estamos activos aquí con los papeles, ustedes saben sacando el tema, placar, canceta negra, denle like, apoye mi video, vamos a seguir adelante, hoy voy a sacar otro tema más por la tarde, gracias por su apoyo, comparta mi video, gracias placar, 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 porque con placar, ella va a pagar,